Hicimos un consejo de seguridad con nuestra Policía Nacional, Ejército, CTI, Fiscalía y las demás instituciones que velamos en este consejo. Pero de allí salió que se hizo una reunión en el día de ayer en las instalaciones del centro comercial El Puente, en el auditorio, donde estuvo en presencia los empresarios. Y allí estuvo presente la persona que fue víctima de un robo en un banco y se tomaron acciones al interior de estas como decisiones muy claves en que cada banco, que son tres que no voy a mencionar en nuestro municipio, se comprometieron a acceder a tener seguridad dentro de las instituciones. Segundo, el comando de policía hizo gestión para escalar más de 40 uniformados porque se nos viene una temporada navideña de primas, la temporada de cosecha segura en temas de café y que debemos actuar. La SIGIN entregó un informe, ese día se desplegó un operativo y gracias aquí a la ciudadanía que entregó información a la SIGIN, a la DIPOL, se pudo lograr una captura. Pero esto hace parte de la reserva de esta investigación. Y esos hechos, prontamente a través de estos organismos, se darán el resultado de los informes, pero van muy bien, ya que era una banda organizada que venía planeando casi que un concierto para delinquir, pero se logró dar resultados. Aquí lo importante es unir su ciudadanía y que estamos comprometidos todas las instituciones para sacar adelante este flagelo que nos está atacando, que básicamente han sido los surtos de la ciudad y que los empresarios quedamos de volvernos a reunir conjuntamente con Cámara de Comercio, Fuenalco Sur de Santander y toda la institucionalidad para la toma de las medidas conjuntas para sacar adelante a este bello municipio de Sajén.